...identitaria, sino más bien por la redistribución. Creo que hace un texto un poco, tal vez del año pasado. Sí, eso fue lo que pensé cuando comenzó la crisis, pero esto es que me ando un poco de idea. Eso es lo que le iba a preguntar. Porque el identitario está ahí para quedarse, sigue siendo un elemento fundamental. Pero fíjense en lo siguiente, cuando comenzó la crisis, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue algo muy sencillo, que el Estado, con el dinero de todos, comenzó no solamente a ayudar al sistema financiero, sino a sectores económicos que comenzaron a sufrir, sectores económicos muy específicos. Claro, cuando con el dinero de todos ayuda a unos pocos, los demás dicen, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Con lo cual comienza, digamos, una disputa en torno a ver qué se financia con lo que es común. Claro, el turismo puede decir, oye, yo también estoy en crisis, ¿por qué a mí no me financia si finanzas la industria del automóvil? Como ocurrió, por ejemplo. Y la ciudadanía puede pensar, oye, ¿qué pasó con las políticas sociales? O regiones, ¿por qué reciben más? Entonces, claro, o clases sociales. Con lo cual, el conflicto en torno a eso de quién obtiene qué, cuándo y cómo, que es un título muy conocido, un politólogo de los años 50, que decía que era el núcleo de las preguntas de la política. O sea, que es el paradigma de la distribución de los recursos sociales, que es donde se generan los conflictos, está volviendo. Lo que ocurre es que también, digamos, ese otro paradigma, que es más postmoderno, que es el del identitario, el reconocimiento de minorías, de grupos identitarios, del signo que sean, de mujeres, de gays, de grupos regionales, grupos indígenas, que es en torno al cual se generaron los conflictos de esta última época postmoderna, siguen perviviendo, pero siguen perviviendo sobre todo a través del sentimiento de identidad nacional. El sentimiento de identidad nacional, que eso es lo que se percibe mucho en Europa, que explica por qué la expulsión de los gitanos rumanos en Francia, por qué entran partidos de extrema derecha en países como Suecia, que es el número uno en el ranking de calidad de la democracia. Bueno, lo hemos visto en Holanda. En Holanda, sí. Lo hemos visto en Austria. En Austria, reciente, sí. Bueno, sería el correlato al fortalecimiento del Estado. Claro. El sentimiento de la identidad. Pero es algo que me parece que tenemos que estudiar muy a fondo, que es el problema del miedo. Las sociedades europeas tienen miedo. Tienen miedo a perder esa situación de privilegio, que en términos relativos siguen teniendo. Y yo, a mí me gustaría acabar con una cosa que me parece que es muy relevante que ustedes perciban. Las sociedades europeas ya no creen en la mejora de sus sociedades. Están luchando por quedarse como están. Claro. Se sienten amenazadas, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí se percibe muy claramente en la izquierda, que siempre tradicionalmente era donde predominaba la idea de progreso. Ahora, el futuro da pánico. Entonces, lo que se trata es de no dejar de moverse para seguir manteniendo lo que se tiene. A mí me encantó un cartel que llevaba una niña en una manifestación francesa, porque también salieron los niños de los liceos a protestar. Y el cartel decía, muy claramente decía, queremos vivir igual que nuestros padres. Esto es lo que expresa lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Es decir, que por primera vez hay una generación cuyo futuro va a ser peor que el que tenía la generación anterior. Claro, eso es explosivo políticamente. ¿Cómo se convence a una población de que tiene que acostumbrarse a otro modo de vida? O que a reducir, diríamos, algo que era, que se va por supuesto cada vez más. Los sindicatos se echan a la calle por primera vez en la historia europea, no para conseguir algo, sino para que no les quiten algo. No, Fernando, se nos acaba el tiempo, pero en alguna entrevista suya, una muy simpática a la que tuvimos acceso, aceptaba o admitía usted que era el arguiñano de las encuestas. ¿Él? El arguiñano, el célebre cocinero vasco, ¿no? Ese titular me lo sacó la periodista, como se puede imaginar. Sí, Carmen Chumarín. Sí, así es. Pues, para terminar yo quisiera, ¿verdad? Siendo usted ese arguiñano, ¿no? Que haga un poco de arguiñano en estos últimos segundos. ¿Qué pasará con el PSOE y las próximas elecciones? ¿Se sentirá animado por lo que pasó en las elecciones griegas, que Papandreou, pues, ganó las legislativas? ¿Hay alguna señal ahí para que Zapatero pudiera pensar en quedarse, sin repetir, o el PSOE, o es inevitable la llegada de Rajoy? No, la llegada de Rajoy no es inevitable. Todo depende un poco de cómo funcione la economía y depende también de lo que Rajoy diga, ¿no? Pero no dice nada. El problema es que cuando empieza a decir algo, pues la gente se asusta. Y va a tener que decir algo. Y va a tener que decir algo en algún momento, tendrá que decirlo, ¿no? Pero, bueno, lo tiene muy difícil. Se sabe que nos vamos a engañar. Levantar 8 o 10 puntos de distancia en año y medio que queda es muy difícil. Yo creo que Zapatero no sabe si se va a seguir presente. Yo creo que no es una decisión tomada, que dependerá también de sus posibilidades de victoria, de ser escasas, pues, seguramente no se presente, aunque yo pienso que sigue siendo el mejor candidato de su partido, hoy por hoy. Ya. Don Fernando Vallespin, muchísimas gracias por haber accedido a comparecer aquí en Ojalá. Para nosotros ha sido un gran privilegio tenerlo por aquí, ¿verdad? Para mí también, gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y, bueno, aquí terminamos con las noticias brevemente, a ver si nos alcanza el tiempo. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!